La consulta del Dr. Escarabajo 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 Entonces yo creo que en un directo puede encontrar eso mezclado con su poquito de humor, porque eso es necesario. Entre canción y canción pues algo sale, todo está claro. Y en el grillo blanco, ¿vamos a ver exactamente este espectáculo o vamos a ver algo más? Vamos a ver una mezcla entre este y voy en este caso con Noelia Morgana, que es una actriz sevillana con la que estamos haciendo una gira también junta que se llama Maleducada Hipocondría, Maleducada es el nombre de su libro, y Hipocondría es el nombre de mi disco. Entonces hacemos como un medio teatro musicado bastante divertido y de garra, porque ya recitando es increíble. Entonces lo que hacemos es mezclar tanto mis canciones con sus poemas mientras estamos en medio de un diálogo hasta ahí bastante divertido. O sea, tiene una mezcla de todo. Ya hemos pasado por Sevilla, por Cádiz, esta noche estamos en Madrid y la verdad que la que está recibiendo muy bien, muy bien. Bueno, y es verdad que acabas de básicamente editar tu disco ahora mismo y que estás en plena gira con estas dos versiones de alguna forma, pero quería saber un poco tus planes de futuro a corto, medio y largo plazo. Pues mis planes es, como bien he dicho, hacer conciertos cada vez más arriesgados. En el caso de, por ejemplo, de Madrid, en junio, bueno, a mediados finales de junio, tengo un concierto con banda, entonces hay veces que voy yo sola con la guitarra, otras veces que voy acompañada de percusionista nada más, pero lo que voy a intentar cada vez es intentar llevarme más a la banda para que todo suene más gordo todavía y poder presentarlo de una manera mucho más vestida, aunque mucha gente que es verdad que prefiere lo más desnuda posible las canciones. Pero a corto, medio plazo es seguir tirando. A partir de septiembre, octubre, estamos mirando para hacer tira también por Buenos Aires, saltar un poquito por allí y los conciertos intentan hacerlo cada vez lo más vestido posible, pero claro, económicamente muchas veces no te puede permitir el ir con seis, siete músicos. Pues mi nombre es María Pelae, un saludo enorme para todos los pacientes, los tres carabajos y espero que curamos juntos todos nuestros males con un hipocondría que la estamos presentando este sábado en el grillo blanco y lo vamos a pasar estupendamente, así que a Dios espero. Gracias. 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 Gracias.